No es cierto No es cierto Eso no es cierto Dime que no es cierto Lo siento, es verdad Dime que no gastaste tus ahorros en tonterías Dímelo, dímelo Es hermosa Querido Santa, te eché camino a las galletas que te comiste Si no me traes el iPhone 11, en 4 horas te mueres Wow, la mala de Hollywood, me agradas Soy la única persona que tiene el antídoto Dica y mi Mi papá Chao Y en otras noticias random La criatura marina que apareció en una playa de Australia Y desconcierta a los científicos Hay videos de criaturas misteriosas que han puesto la piel de gallina a más de uno cuando han sido publicados en redes Aguanta, es mi suegra Cuando por fin le ganas una discusión a tu novia Papá ¿En la casa hay fantasmas? Mami No hijo, ¿por qué no preguntas? Porque la sirvienta me ha dicho que sí Eso sí da miedo Pues vamos de la casa ¿Por qué? No tenemos sirvienta Mart, no quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa El coronavirus entrando al cuerpo de mi amigo Que consume del vicio La gallina de mi vecina Viendo como le hago caminito de maíz Hacia mi casa Sospechosa Encuentro esto misterioso Muy misterioso Y en otras noticias random Oigan, quiero saber si soy la única que... Wow, eres muy lindo Me distrajiste Le ponía laxante a la cerveza del esposo Para hacerle creer que era alérgico a beber La mosca entrando a mi casa La mosca tratando de salir La puerta La puerta Lo que traigo Falta la puerta del frente No me lo van a creer, raza Oh my gosh Mejor PC, calidad, precio Gentlemen You have my curiosity But now you have my attention Uy Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí No, no Sí Siéntate Es una mierda Amor A Firulais no le gusta ir atrás No se diga más Transmisión en vivo Dos plátanos durmiendo No hablen Que se despiertan Les presento la guía de cómo ser un perfecto pendejo Están durmiendo Eres un pendejo Sí Este es el toad más creativo y cruel que he visto Fue hace 84 años ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC? Todo el día trabajando ando para tener un qué Chavo Ay Dios mío, ¿qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos ¡Locas, locas, sí! Streamers hombres Ey, hola, soy Mike Kog16 ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por tu donación Streamers mujeres Ah, no, hola, soy Mike Kog16 Gracias, muy bien Muchas gracias No hay mejor ensamblador de computador Como Henry Cavill Sabroso Apachorro Muy papucho Macho Cachorro Excepto el papá de Tippi Él hizo una computadora Con una TV Una máquina de escribir Y un hámster Aquí está el disco duro El monitor El teclado Y la fuente de poder Corre, Eddie, corre Ese miserable es un genio Ya me di cuenta por qué siempre estás triste ¿Por qué? Porque estás chaparrita ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? Que no alcanza Yo entrando a tu corazón, bebé Chao Aunque ella no me quiera Es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más partidos Mientras tanto En el cielo ¿Cómo moriste? Estaba abrazando a mi mejor amigo No, quiero decir ¿Qué te mató? No me importa Estaba abrazando a mi mejor amigo Perro loco ¿Qué pasó? Sabía que estaba aquí Para amar a Ethan Y hacerlo feliz Bailey, Bailey, Bailey Mi amigo Mi amigo Bailey ¿Llora mi Führer? No La playera para el marido Chao El amor El amor No deja de ser Oye, Ande Estás usando las Las nuevas pantuflas Páncer Así es 20 mil dólares A la una A las dos 50 mil dólares Al contacto El vato que es feo Y logra enamorar A su crush Toda hermosa Una vida Buscándolo Pero al fin Lo estoy tocando Y que al final Todo era un sueño Un sueño No 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 ¡Suscríbete al canal!